Bienvenidos al derbi del Frente Amplio por México, realizado por Consulta Mitowski para El Economista. El Frente Amplio por México anunciará en ocho días quienes de los 10 hombres y dos mujeres registradas logran las 150 mil firmas de apoyo. El 11 de agosto comenzará una encuesta para elegir tres finalistas, en caso de que más de tres obtengan las firmas. Xochitl Galvez no enfrenta riesgos de no estar en la terna, mientras que los otros dos puestos podrían ser ocupados por Krill, Beatriz o de la Madrid. Y esto es todo en el derbi del Frente, y no olvides seguir al Economista para mantener el pulso rumbo a las elecciones del 2024.